Ayer, hoy y siempre, la alimentación y el ejercicio son pilares básicos en la vida de un ser humano para que pueda desarrollarse correctamente. Y me parece que en la actualidad el fenómeno fitness se ha extendido y se ha hecho muy popular, lo cual es maravilloso. Pero existen personas que nacen con un trastorno conocido como trastorno de atracón, una afección que hace que las personas pierdan el control sobre lo que comen, haciendo que coman cantidades inmensas, provocando más que una simple obesidad, algo peor. Hoy vamos a ver a las personas más gordas de kilos pesados, con todo el respeto del mundo. Yo soy Daniel, y esto es Misteriópolis. Número 7. Donna Simpson, 630 libras. Donna es una maravillosa mujer que comía alarmantes cantidades de comida, con un valor de aproximadamente 1.500 calorías diarias. Podríamos hablar que un kilo de peso diario aproximadamente, esto se sumaba a su cuerpo, lo cual era fatal. Cuando quedó embarazada, ganó el título mundial por ser la mujer más gorda en dar a luz. Después se obsesionó con los récords mundiales y buscaba ser la mujer más gorda del mundo. Incluso subiría su contenido a internet, en donde miles de personas la animaban y le gustaba verla comer. Todo iba muy bien hasta que fue abandonada por su marido y su padre. Ahí vino un gran declive. Número 6. Monica Riley, 700 libras. Monica es una modelo de alimentación. Ha trabajado para varias portadas de revistas por su belleza y particular trastorno de comida. Ella también quería convertirse en la mujer más gorda del mundo. Entonces pesaba tan solo 700 libras, pero ella quería llegar a las 1.000 y nada la detendría. Tenía el apoyo de las personas más queridas y de su familia. Su marido pasaba la mayor parte del día apoyándola para alcanzar comidas de hasta 20.000 calorías. Y es aquí cuando me doy cuenta que a veces no estás con la persona correcta. Número 5. Shannon Lowery, 750 libras. Shannon es una de las mujeres más pesadas del mundo. Conocida sobre todo por el programa de kilos pesados o kilos mortales. Ella llegó a pesar hasta 750 libras. A diferencia de los demás, Shannon no gozaba en lo absoluto de tener tanta obesidad. Ella sí padecía una depresión por dicha. Hasta que finalmente entró a un curso intensivo deportivo. Y le hicieron perder 51 libras en su primer mes. Un paso realmente gigantesco. Número 4. Susan Eman, 800 libras. Considerada entre las 10 mujeres más gordas de todo Estados Unidos. En el momento de su peso máximo estaba comprometida con un chef que les haciaba todos sus antojos. Ingería alimentos superiores a las 20.000 calorías diariamente. Sin embargo, luego de tanta comida, azucarada, grasas, carbohidratos y muchas cosas sin cesar. Susan cayó en fuertes infartos. Las arterias estaban siendo obstruidas por tanta glucosa. Por tanto, una clínica especialista la ayudó a perder peso. Y lograron un gran cambio en ella. Número 3. Barry Austin, 910 libras. Una vida de 29.000 calorías diarias por parte de Barry. Lo llevó a formar parte de los récords Guinness como el hombre más gordo del mundo sin problemas de salud. Barry lograba vivir una vida relativamente tranquila comiendo sin parar lo que quisiera. Cuando quisiera. Algo que todos desearíamos. El problema vendría cuando su salud se viera afectada por varios problemas. Barry tuvo que entrar a una dieta forzada. Perdiendo más de 300 libras. Con buen ejercicio y apoyo de sus amigos logró salvar su vida. A veces el apoyo de tus seres queridos es más que suficiente para poder pasar cualquier cosa. Número 2. Ricky Jr. Napuri, 900 libras. La desafortunada vida de Ricky Jr. Este hombre padecía el trastorno que te mencioné. Lamentablemente Ricky no podía dejar de comer. Hasta llegar al punto en el que no pudo ni pararse por su propia cuenta. No podía ir al baño. No podía hacer nada en realidad. Ricky tampoco podría ser sometido a una cirugía gástrica por sus demás problemas de corazón y de salud. Por lo que lamentablemente Ricky falleció en 2012 a los 39 años de edad. Pesando 900 libras. Unos 420 kilogramos. Número 1. Kenneth Bromley, 1033 libras. Kenneth aparecía en la famosa serie documental de Discovery Channel. Pesaba media tonelada. Su triste situación lo confinó en cama por 4 años. Sus piernas prácticamente no funcionaban. No podía ni bañarse ni nada por el estilo. Fue sometido de inmediato a un programa de cirugía de bypass gástrico. Y le salvaron la vida. Mención honorífica. John Brower Minich, 1400 libras. Santo Dios, 635 kilogramos. Eso es algo más que impresionante. Pero lo más impresionante es que John, pese a su grandiosa enfermedad, logró vivir unos cuantos años con relativa normalidad. Ninguna báscula común podría pesarlo. Pero sin importar nada, John ganó el título de la persona más gorda de la historia. Su dieta se redujo a 1200 calorías. Algo tan estricto que, se presume, fue lo que lo llevaría a la muerte. Curioso que la obesidad no lo llevara a su muerte, sino la dieta con la que quería quitar dicha obesidad. Aunque quizás al final, la obesidad sí le hubiese cobrado factura. Eso fue todo por hoy. Yo fui Daniel de Misteriopolis y me encantaría que pudieras apoyarme suscribiéndote al canal o compartiendo el video. Nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe.